¡Separen mi patata! ¡Dos de ríos! ¡Dos de ríos! ¡Ay, ay, mi morera! ¡Me mueve la cintura! ¡Baila en la sanduquera! ¡Está alegra, si está aburrido! ¡Baila en la bandera! ¡Vamos a ti! ¡Baila en la bandera! ¡Ale, chiqui! ¡Me mueve la escalera! ¡Baila con un sabrosón! ¡Siempre nos toca a tu favor! ¡Las velas de amor! ¡Mira y reza la locura! ¡Baila, baila en la bandera! ¡Y se va a enterrar de la lusión! ¡Baila en la bandera! ¡Bailando al ritmo de la vida! ¡Arri, te quiero ver! ¡Baila en la bandera! ¡Arri! ¡Baila en la sanduquera! ¡Esta alegra, si está aburrido! ¡Vamos a ti! ¡Mira y reza la cintura! ¡Baila en la bandera! ¡Estás cabrera! ¡Baila con un sabrosón! ¡Qué alegría que me va! ¡Si no dejo a qué se borra! ¡Cuando se nos lleva el viento! ¡Baila en la bandera! ¡Abre ese duro corazón! ¡Baila en la bandera! ¡Baila en la bandera! ¡Ahora sí! ¡Ven acá! ¡Salita, vamos! ¡Mira y reza la locura! ¡Veo en la bandera! ¡Esta alegra, si está aburrido! ¡Veo en la bandera! ¡Veo en la bandera! ¡Esta alegra, si está aburrido! ¡Veo en la bandera! ¡Veo en la bandera! ¡Gracias! Baila, 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 baila ¿Dónde está Renato? Baila, baila, baila Cabeza del campo, aguédate Si, acudate, mágico Quediendo sopla tu favor Fuertar las velas del amor la heredera la locura la heredera la locura que se nalviente la ilusión que huele muy bajo su bailando al ritmo de la vida baila la luz y morir la tierra baila la vela las ventanas de la boca baila la vela y morir la tierra baila la luz y morir la tierra baila la luz 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 ya que nada el ritmo máximo 3 2 3 1 que cosa tan linda como tu cuello suelto bien ahora a ver tus hijos sentimientos 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2